El programa se realiza en tiempo, pero también tiene un regreso en Resinvalo Timor-Leste que se ha pedido en Estados Unidos de América a través de la rehabilitación de la pista de aeroporto Baukau en el diálogo de defensa bilateral en la área de defensa de Hawái en Estados Unidos de América. La prueba de Timor-Leste se ha pedido referencia. La rehabilitación de la pista de aeroporto Baukau en Estados Unidos de América se ha apoyado en el orçamento de Toconsanulu, puede usar y construir el luto de la aeroporto, rehabilita la pista de aeroporto de la carretera de Syrah en el avión de Seixaruca en el Timor-Leste e incluye formación con la manutención avión. El embajador de Estados Unidos de América y el Timor-Leste Kevin Blackston se ha pedido en el avión de la oferta de Timor y se ha construido en el avión de Seixaruca en el Timor-Leste y se ha apoyado en el Nero. Con la rehabilitación de la rehabilitación de la aeroporto Baukau, Kevin Blackston se ha hecho rumarlo con el vice-primero ministro José María dos Reyes con la concordancia que implementa el proyecto. Me gustaría también hablar de otra cosa. El avión de Seixaruca en el área de la asistencia de Baukau y aquí en el Río Río Nacional del Timor-Leste se ha pedido en los Estados Unidos se ha apoyado en la rehabilitación de la pista de aeroporto Baukau. En el momento más, el diálogo con la defensa bilateral de la área de defensa de Hawaí se ha apoyado en la rehabilitación de los Estados Unidos. se ha apoyado en la rehabilitación de la pista del aeroporto Baukau. se ha apoyado en la rehabilitación de la transporte de la gente, se ha apoyado en la rehabilitación de los equipos de la trosoon, se ha apoyado en Nero. y se forman de patrullas, y se forman de patrullas. El programa de patrullas se forman de patrullas. con la asistencia de patrullas de patrullas. El embasador de Estados Unidos y de Timor Leste tenemos explicado Estados Unidos, la plana de futuro, en el aeroporto de Baukau, también en el campo de aviasa, pertenece al Timor Leste. Almeda dos Santos, Ferdi Suárez y J.M.N. Cuando hablamos de 놓 hacha el techo está ocupado de Tremor. pero podemos evitar que el presión de las poturas